Anímate Anímate que ya Toby va a tocar Mulata no te quedes sin bailar Te traigo un sonido nuevo diferente pa' gozar Te traemos la salsita y usted pone lo demás con las panameñas lindas que si saben guarachar porque cuando Toby tocas nadie lo puede parar Anímate que ya Toby va a tocar Mulata no te quedes sin bailar Anímate que ya Toby va a tocar Mulata no te quedes sin bailar Llámate a los chicos malos de la 15 y 16 para que goce conmigo este ritmo de verdad para que pueda gozar necesito una pareja porque cuando Toby tocas ponga ya nadie en su meta Anímate Anímate mulata para ponerte a bailar Mulata 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 pa' los puños y bofetas Anímate 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 mulata mulatica mi mulatica bonita Anímate Epa Epa A que pa' allá Anímate A que pa' allá Vamos a gozar con Toby a gozar con Toby a gozar con Toby a gozar con Toby a gozar pero que es esto, caballero A M a a que pongo a gozar Anímate Anímate mulata, mi mulatica y anímate mamá Mulata, 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 mulata Para ponerte a bailar Anímate Porque cuando a todo y toca, nadie lo puede parar Mulata Mulata, mulata, palo, puño y bofeta Anímate Que sabroso, mamá Te pongo a gozar Yo todavía a gozar Que pongo a gozar Con todavía gozar